Entro a la cubra, entro a la ciudad Voy sin luz, voy sin luz Debo sobrevivir, matar o morir No debo pensar, solo debo vivir Caigo en lo diario, como en un abismo Soy una sombra, tan fácil de olvidar Soy amanecero y vidrio, río de asfalto y piel Soy invisible, solo soy uno más Soy un pobre diablo, naufragando en la ciudad Y en un mar de gente, me ahogo en soledad Basta de rostros, olvidando quién soy Ya no tengo rumbo, solo soy uno más El final del día, vuelvo a lograr Voy sin sangre, voy sin sol Soy un par de heridas, las marcas en la piel Mi alma en pedazos, por solo un día más Soy un pobre diablo, naufragando en la ciudad Y en un mar de gente, me ahogo en soledad Y en un mar de gente, me ahogo en soledad Y en un mar de gente, me ahogo en soledad Solo soy uno más 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 Uno Uno más Marcas el círculo de fuego y nada es capaz de El tomas me liberas, es el juego de uno solo Sin reglas de jueces, en el medio de la nada Me tomas, me esclavizo, hiciste tu jugada Es mejor olvidar y no volver a pisar la mierda Caería en las garras de este apego sin barreras Sonido sin sentido, en hora libertad Zombies al un sonó, en la luna descontrolada De nuevo me controlas, tateando en la oscuridad Te sigo como puedo, maldita debilidad Es mejor olvidar y no volver a pisar la mierda Ya hería en las garras de este apego sin barreras No volver a pisar la mierda Y logro escapar de tus brillosas fauces Tu garra poderosa, no logra darme alcance Promesas de un futuro, lejos del martirio Volver sin las espinas, hacer quien sea perdido Es mejor olvidar y no volver a pisar la mierda Caería en las garras Es mejor olvidar y no volver a pisar la mierda Es mejor olvidar y no volver a pisar la mierda Si te agarras de este apego sin barreras Este apego sin barreras Fuego en mi interior me muerde Me trastornan nervios Colapsados, tensados, paralizándome Escaparé de este infierno solo Si me rescatas yo dependo de tu amor Pon tus ojos sobre mí Retorna a mí Si que estás ahí vuelve pronto aquí Espero por ti Retorna a mí Si que estás ahí vuelve pronto aquí Furia, desesperación me domina Seduciéndome tiempo Tirano anestesiado Amarrándome Amarrándome El dolor es una llaga sagrada Si no estás La soledad me muerde Y me empieza a desangrar Retorna a mí Si que estás ahí vuelve pronto aquí Espero por ti Retorna a mí Si que estás ahí vuelve pronto aquí Espero por ti No, no, no No, no, no Ven con a mí, si que estás ahí vuelve Vuelve aquí, espero por ti Retorna a mí, si que estás ahí vuelve Vuelve aquí, espero por ti Una emociona de razones, todas las puertas cerradas Un mar de sueños flacos, una cuestión de pie El dueño de los restos, de las excusas increíbles De la cama abandonada, de una visión que se hace gris Los alaridos del recuerdo, el alma con candado El patio lleno de sombras, los rostros tan cansados Una docena de razones, todas las puertas cerradas Un par de sueños flacos, una cuestión de pie Una postal de la desdicha La mañana que hice clic Las cortinas tan abiertas El principio de este fin Las promesas incumplidas Un par de fotos de testigo En el cajón de las miserias Todo lo que no nos dimos A unas horas las palabras Y las caretas repetidas Nunca tuvimos el coraje para decir adiós Nunca tuvimos el coraje para decir adiós Una postal de la desdicha La mañana que hice clic La mañana que hice clic Las cortinas tan abiertas El principio de este fin El principio de este fin El principio de este fin Vida a la desdicha Sra." La mañana que hice clic En el seguro de las que hice litros En el seguro de este fin Casi de la media ¡Suscríbete al canal! 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 Tan frágil, tan sensual, el alma pide amor, la sangre pide más, pide más, pide más. Los días interminables, perfecto caos mental, razones incomprensibles, razón mal o real. Entre paredes sin color, atrapado por los días, aprovecho a vivir una locura en sintonía. La noche no me ayuda, escupe sus pesadillas, las sombras se volan de mis fantasías. Quiero paz, un poco de alegría, un poco de sueño, que se muera el día. Basta ya, quiero mis partidas, quiero adormecer esta puta agonía. Los días interminables, perfecto caos mental, razones incomprensibles, transforma en lo real. Noche no me ayuda, escupe sus pesadillas, las sombras se volan de mis fantasías. Quiero paz, un poco de alegría, un poco de sueño, que se muera el día. Basta ya, quiero mis partidas, quiero adormecer esta puta agonía. Quiero paz, un poco de alegría, un poco de sueño, que se muera el día. Basta ya, quiero mis partidas, quiero adormecer esta puta agonía. Basta ya, quiero, mi amor. ¡Suscríbete al canal! Como maldito vine, ni idea sin control, quemando mi cabeza, consumiendo mi razón De eso de mi vida, me arrodille y rogué, pero no había calma, ya no había nada Un incendio cerebral, un sueño irreal, quemando mis neuronas, soy un maldito final Y al final me quebré, ya sin penas que temer, dejé mi historia atrás, pa' volver a nacer Sin tiempo que perder, sin nada que ganar, cansado de mi ser Sin un maldito final Sin tiempo que perder, sin nada que ganar, cansado de mi ser, sin un maldito final Un vacío existencial, un espacio que llenar, sin pudiera entender, qué es lo que hace tanto mal Al fin todo pasó, no hay nada que temer, dejé mi angustia atrás, pa' volver a creer Sin tiempo que perder, sin nada que ganar, cansado de mi ser, sin un maldito final Sin tiempo que perder, sin nada que ganar, cansado de mi ser, sin un maldito final Lanza de mi ser, sin un maldito final Lanza de mi ser, sin un maldito final Lanza de mi ser, sin un maldito final Gracias Segu講as Lanza de mi ser, sin un maldito final Danza de mi ser, sin un maldito final